...con fallos judiciales, con especial recuerdo, digamos, el primer fallo histórico que reconoció el derecho a la identidad sin condicionar a la intervención quirúrgica que fue el caso de Taña Luna en Mar del Plata, que fue un fallo emblemático porque justamente fue la primera vez que esto ocurría y ahí ya en ese año, en el 2008 la se ha presentado los principales puntos de reforma y de ley de identidad de género que este proyecto que se acaba de aprobar y que es ley en Argentina, tiene la más... ...se fue construyendo un proyecto, conformamos el Frente Nacional con la Ley de Identidad de Género con diferentes organizaciones no gubernamentales como ALIT, la Cooperativa Nadia Echa Azul los hombres trans argentinos, el Movimiento Antigenatorio de Liberación, Futuro Trans el Encuentro con la Diversidad... ...bueno, muchísimas organizaciones junto con la CHA que elaboramos un proyecto de ley que presentamos el proyecto de ley en diputados y bueno, estamos muy felices, muy contentos porque el hecho de que se haya sancionado definitivamente esta ley abre el camino, digamos, a los derechos humanos a la dignidad, al pleno ejercicio de la ciudadanía, a una comunidad que ha sido históricamente relegada perseguida, discriminada y excluida, ¿no? Claro, y básicamente ¿cuáles son los puntos de mayor difusión que nuclea esta ley? Mira, la verdad que fue un tanto desde la construcción colectiva como también en el tratamiento hay un amplio consenso, también es así que ayer el Senado la votó con 55 votos a favor ningún voto en contra, una sola abstención, porque estamos hablando justamente de derechos humanos y de ampliar derechos, de ampliar ciudadanía. La ley lo que hace es primero reconocer el derecho a la identidad de género ¿no? Claro. La definición, digamos, de identidad de género en este proyecto incluía justamente la definición de los principios de Yokea Carta, que fueron unos principios elaborados a nivel internacional por activistas y especialistas de derechos humanos a nivel internacional y que Naciones Unidas también lo ha cobijado en sus resoluciones y esta ley también hace la misma definición, ¿no? Sí. Que justamente lo que dice es que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como la persona paciente, ¿no? Sí. La que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Claro. Incluye eso la vivencia personal del cuerpo y eso también puede involucrar la modificación de la apariencia, la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de cualquier otra índole, siempre que esto sea libremente escogido. Y también incluye las otras expresiones de género, como por ejemplo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Pero bueno, como te decía, y según tu pregunta, digamos, es muy importante, digamos, quizás dos puntos. Uno es que a partir de ahora toda persona podrá solicitar la rectificación, registrarle el sexo, del cambio de nombre, de pira e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, ¿no? Esto que quiere decir que va a ser un tránsito administrativo, no judicial, no va a tener que tener ningún tipo de requisitos ni de intervenciones quirúrgicas, faciales o totales, ni acreditar tratamientos hormonales, ni cualquier tratamiento médico o psicológico. Claro. El eje fundamental es la despatologización, ¿no? O sea, se terminó el tiempo de pensar a la identidad de género como una enfermedad, ¿no? Sino que justamente es un derecho personalísimo, es un derecho humano. Esto es todo lo más sueldo de edad. Y también el texto lo que hace es la cuestión de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y habla también de garantizar el gozo integral de la salud, poder acceder a las intervenciones quirúrgicas, totales o parciales, a los tratamientos integrales hormonales, digamos, sin necesidad también de requerida de organización judicial o administrativa, o sea, que incluye también a las trataciones de salud integrales en el PMO, o sea, que tanto el Estado Nacional como las obras sociales y que pagas deben aplicar esta legislación. Sí. Y después, por supuesto, hay artículos sobre el trato digno, sobre la cuestión del libre desarrollo personal, sobre la cuestión, digamos, de las personas también algo muy importante, las personas menores de edad, digamos, de cómo se va a tener en cuenta esta realidad. Claro, eso es fundamental. Sí, porque dice que generalmente si no se llega tarde, ¿no? Las personas, los niños, niñas y adolescentes, digamos, la ley dice que tienen que tener un trato especial, un trato digno y que deben ser respetados, digamos, el nombre que utilice esa persona a su solo requerimiento, no tanto para la citación, el registro, para cualquier gestión, ¿no? Las cuestiones de rectificación deberá tener la autorización o el acompañamiento del tutor, del representante legal, la madre o el padre, pero también lo importante, como muchas veces esto no sucede, lo que justamente hace la ley habla de la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección integral de los derechos del niño y del adolescente, entonces, esta persona, digamos, si no está este niño o niña o adolescente, va a poder contar con la asistencia del abogado del niño prevista en esta ley nacional, y que si cualquier, digamos, por cualquier circunstancia, es imposible, se le niegue a obtener el consentimiento de los representantes legales, va a poder ir a la vía sumarísima para que un juez o una jueza, teniendo en cuenta justamente la capacidad, el principio de capacidad progresiva e interés superior del niño, esto quiere decir que los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derecho y que tienen que ser escuchados y oídos como cualquier otra persona, ¿no? Pedro, mira, se nos está por cortar, ahora te cortamos y te volvemos a llamar y terminamos la nota, ¿vale? Dale. Dale, muchas gracias. Ahí estábamos hablando con Pedro Paradiso, que es el secretario de la CHAM, es una organización que nuclea a los hombres homosexuales, y nada, tuvimos que cortar por una cuestión de acá de la radio, pero ya seguimos con la segunda parte de la nota. Muy interesante lo que decían, ¿no?, sobre la ley, porque habla un poco de todo lo que necesita, del tratamiento digno, no hacerlo patológico, generarlo como la identidad de la persona y no desde una enfermedad. No sé qué opinan ustedes. Tal cual. Tal cual. Eso era lo que se mencionaba, ¿no?, que siempre se trataba la homosexualidad como algo patológico o algo enfermo, y esto creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando recién, la cuestión de educación. Para mí la educación es fundamental, y en todos estos niveles es donde creo que tenemos que apuntar para que la población esté educada y cuando se vea dos personas del mismo sexo tomados de la mano, no se los mire como bichitos raros. Claro. Nada, me quedé pensando en que ahora, bueno, estamos restableciendo la comunicación, porque me quedaron un par de cuestiones, ¿no?, que me parece que para ver cuándo se va a llevar a cabo, porque hoy se sancionó, pero hay que ver cuándo se pone en ejercicio esta ley. Por ley son, bueno, se sancionó en Poder Legislativo, se promulga en el Ejecutivo y a partir de la publicación del Boletín Oficial, ocho días, así que uno calcula que a partir del lunes se va a publicar. Buenísimo. Seguimos con la entrevista. Pedro, ¿nos escuchás bien? Sí, escucho perfecto. Bien. Te quería hacer esta pregunta, ¿no? Vos, acá nos informaba bien Mariano, pero quería corroborarlo con vos. ¿A partir de cuándo se va a llevar a cabo, se va a ejecutar esta ley? Bueno, lo que hace falta ahora es la promulgación por el Poder Ejecutivo y la publicación del Boletín Oficial, la reglamentación de toda la ley para su aplicación. Sí. Así que, por supuesto, estamos esperando, ya que en poco tiempo ya esté la ley totalmente vigente, ¿no? Perfecto. Que no es que sin lugar a dudas esto va a ocurrir, por supuesto, estamos ansiosas y ansiosos por este hecho, pero sabemos, bueno, la ACHAP, por ejemplo, ha cumplido 28 años este año. Así que, la verdad, estamos viendo unos momentos históricos en relación a institución, a igualdad, a libertad, que durante muchos años era quizás impensado, ¿no? Porque los poderes ejecutivos nacionales generalmente miraban hacia otro lado, no nos escuchaban, no nos atendían. Claro. Y esto desde hace varios años atrás, desde la presidencia de Néstor Kirchner, y ahora la actual presidenta, ha habido un cambio fundamental en relación hacia nuestra comunidad y en relación a los sistemáticos de la promoción de los derechos humanos, ¿no? Claro. Y otra cosita, ¿va a haber un seguimiento para el correcto funcionamiento de esta ley? O sea, que haya un cumplimiento de parte de... Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las sanciones en caso de que no se cumpla? Esto, digamos, esto por supuesto es lo que vamos a hacer todas las organizaciones, también todos los estados. Vamos a trabajar y a hacer un monitoreo de toda esta legislación para el efectivo cumplimiento. Esto es una ley nacional, o sea que obviamente nadie va a poder alegar no poder hacerlo, no poder cumplirlo. Claro, pero en caso de que no lo cumplan, ¿cuál va a ser la sanción la represalia? En el caso de que no lo cumplan, van a ser las sanciones como cualquier otro tipo de legislación, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto, ¿no? Que podría hacer, por ejemplo, no sé, una obra social o una necesidad preparada que no quiere atender o no quiere inscribir de la manera que corresponda o no quiere hacer una intervención quirúrgica, digamos. Esto está legalmente avalado por la ley, o sea que esa obra social, esa empresa o cualquier organismo va a tener la obligación de hacerlo bajo procedimiento de tener las acciones, las penas, digamos que las leyes se ven en este sentido que incluso llegan, por ejemplo, pueden llegar en el caso más extremo a perder la autorización oficial para exercer ese tipo de comercio, por ejemplo, que la medicina prepara. Claro. ¿No? Así que acá no hay una cuestión, digamos, esta ley no es una, bueno, como toda ley, ¿no? Pero, digamos, esta ley no tiene ningún tipo de, en relación al ejercicio de los derechos, no tiene ningún tipo de ambigüedad o no tiene ningún tipo de flexibilidad, ¿no? Bueno, habla claramente, concretamente, de lo que se tiene que hacer y aparte también hay un artículo especial donde claramente dice que ningún tipo de norma, legislación, reglamentación puede restringir los derechos, sino que todo lo contrario, ¿no? La mirada tiene que ser para ampliar los derechos de la comunidad en relación a la comunidad trans y al derecho a la identidad de género. Así que es una ley de vanguardia a nivel internacional porque justamente despatologiza, o sea, no trata a la identidad de género como una enfermedad. Claro. Desjudicializa porque justamente no depende de un juez que te autorice, una jueza que te autorice cuál es tu nombre o tu identidad de género. Y claramente combate la discriminación, la criminalización y la estigmatización que suje a esta comunidad históricamente y que ya ha sido, digamos, incluso denunciada internacionalmente y que ha sido una vergüenza para la democracia. Hace varios senadores y senadoras pedían perdón a la comunidad, ¿no? Por el tiempo que tardaron en hacer una ley que les devuelva legalidad, legitimidad y dignidad a una población discriminada terriblemente durante todos estos años. ¿Cómo te va? Buenos días, Pablo Rodríguez, te saluda. ¿Considerás que los hospitales públicos están en condiciones como para seguir un tratamiento integral hormonal? Porque si no volveríamos otra vez, hubo un pasito más para atrás. ¿Podrían llegar a sernos aquellas personas que tienen recursos económicos nada más? No, no porque los recursos económicos, los hospitales públicos, digamos, la verdad que la salud pública en Argentina ha tenido en muchos temas un avance y hay una posibilidad concreta más allá, obviamente, de las complicaciones que tiene cualquier Estado que otorga la salud pública de manera gratuita. Pero bueno, acá, por ejemplo, nosotros tenemos desde hace muchos años un convenio, hace más de 10 años, con el Hospital Durán en la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de las personas trans, que hasta ahora no tenían ningún tipo de apoyo, porque justamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tenía ningún tipo de interés en apoyar y darle entidad y darle recursos, pero con esta ley ya no hay excusas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay personal, hay que... hay un trabajo también importante.